Hoy tengo pensado jugar un pinche jueguito, el cual ya me tenían hasta los huevos de lo que estaban pide y pide y pide y pide y pide y pide que lo jugáramos Hoy les traigo Supermarket, creo que así se llama, Supermarket Simulator Oye la canción que se oye Estarás con una tienda pequeña y acabarás con un supermercado Me corro No se mira como que raro el juego, es craqueado Mira de hecho va a poner musiquita wey Porque como el juego no tiene me da como que ansiedad Ok, con esta música ya aparecen videos de 2012 wey Primera visión, interactuar, compras, hay que comprarnos algo Eeeh, aceite, a ver, tenemos 50 dólares Bueno tenemos 50 dolarucos, que chica podemos comprar con eso A ver, mente de tiburón, papa, mente de tiburón Creo que lo básico, lo básico Y ocupamos pasta Ya lo compré Ah, sí, bueno, dos de pasta, aceite Porque como vergas vas a hacer la pasta Uy, me pasé Como vergas vas a hacer la pasta si no tenés aceite Ahí está, comprado ¿Cuánto se tarda en llegar estas cosas aquí? No, mira, no se tardó nada Eeeh, tengo malas Cobertura Se traba, baita Como que hice y te mamón, vas a freír la pasta o qué pedos Bueno, es mi puta tienda Mira, sí, cuando tenga su tienda, hace lo que le dé su puta gana Yo por lo tanto, que hay que colocarla aquí, lo básico Uno, dos, tres Uno Uy Ok, mira Eh, con cuál lo suelto Tirar, con la R Ok Ah, mira, que acá tengo la basura Ahí está, listo Ahora, ¿qué es esto? Eh, la pasta La pasta debe estar al ladito del aceite Vas a ver, yo tengo mente de tiburón Esta tienda Ahí te encargo Esta tienda va a ir Claramente se va a ir Para arribita, crack Sigue los precios ¿Cuánto precio? Uno cincuenta Qué sí, Duarro ¿Cómo que uno cincuenta? Dos Punto cincuenta Pero la mía si va a ser legal Y tu pinche tienda le voy a mandar los setas Para que cobren el importe de protección Cien por ciento mexicana esta tienda Dos dólares con cincuenta Beneficio Uno Ahí está Mente de tiburón, papá Y al que no le guste A chuparla Dos de acá Nah, 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 nah A ver, si el aceite cuesta dos Ok, esto te cuesta cero punto noventa y nueve Vamos a ponerle uno punto cincuenta Hay que abrirla Abrir Excelente Ahora, ¿qué? Espera Mira, nuestro primer cliente ¿Ves? ¿Ves? No sé ¿Ves? ¿Ves? No Excelente Ahora, ¿qué? Ok Pasar Ah, hay que pasar los productos Qué realista, ¿eh? Con efectivo, papá ¿Cuánto me dio? Recibí diez Total seis Tengo que darle Tres de cambio Uno Dos Tres Cincuenta Y ahora, ¿cómo se lo doy? A probar Ah, ok Con el espacio Ok, ¿usted qué? Eso, eso, eso Uy, ahora paga con tarjeta Ok ¿Cuánto es? Bueno, en total seis cincuenta Así que hay que cobrarle seis Cincuenta Uy, me faltó el punto Me faltó la comida Que casi le cobro seiscientos dólares Qué bueno Ya ves Les gusta Les gusta los buenos precios En esta tienda Pam, pam Ot, más tarjeta Dios mío Total seis cincuenta Igual Seis Punto Cincuenta ¿Qué pasará si les cobro Si les cobro de más? Más con tarjeta Todo el mundo va a estar pagando con tarjeta Cuatro Dos cincuenta Ahora dos Punto Cincuenta Nada, 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 nada Chambiando En un juego Debes de chambiar en la vida real Ok Nos dejaron en mancarrota En total tenemos Cuarenta dólares Uco, mira Ahora azúcar Ok, hay un cliente Pero que me espere Que me espere Ahora yo creo que un pan Estaría bien Para acompañarlo Vamos a traer nuevo mercancía Así que vamos a comprar Lo que es No sé qué vergas compré Pero bueno Pum, pum, pum ¿Qué más doña? En efectivo Es alegrante Creo que es mejor Es mejor con Es mejor con tarjeta La verdad El diamante en un socks Ya haciendo tranzas Para quedarse con el cambio De los clientes Ahora entiendo Por qué no chambea zapa Dale Ahora qué es esto Qué era esto Uy, pan Se nos acabó el aceite Ya ves El aceite es muy bueno Pum, 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 pum Todo este estante Se va a estar llenando de esto Todavía no le he puesto El precio también Para empezar Vamos a ponerle Dos dólares Nadie se va a quejar De dos dólares Ya ves Ya lo están comprando ¿Cuánto con tarjeta? Mames ¿Cómo vas a pagar Un dólar con cincuenta Con tarjeta? O sea Aquí en vergas No tiene un puto dólar Ahorita en el bolsillo Vamos a comprar Lo que es más aceite Porque se nos está acabando El aceite Parece el de tu gusta Uy, me pasé Ok, ocupamos Ok, ocupamos De perdidos cincuenta dolarucos Dale ¿Cuánto? No hay que entregarle nada Cambio, nada Dale De chingar a su madre Vámonos ¿Por qué nos pagó? Ok, hay que darle Un dólar Ahí está, apañado Vámonos O sea, la verga Mira sus reflejos Hasta me calan acá Ahora sí hay que comprar aceite Treinta y seis dólares Uy, papá Me falta, eh Venga Compre Creo que con eso Lo completamos Creo que con esto Completamos, ¿no? Hay que darle Un dólar de cambio Vale, apañado Treinta y seis Ya completamos más aceite Vamos Emprendimiento Mente de tiburón Papá, mente de tiburón Saldo de resta Me cobran impuesto Bueno, ¿y por qué ya no viene gente? Dale, señor Yo sé que tiene los mejores precios Aquí va a encontrar los mejores precios Adelante Adelante Le sabe Le sabe Ok, no tiene cambio Así que vamos Mira, listo Ahora sí ya puedo comprar esto ¿Verdad? Sí Uy, que ya se está acabando la pasta también, eh Ya no está acabando la pasta Tenemos tres dólares, nada más Bum, 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 bum Bum, paga con tarjeta Listo, siete dolarucos Mira, acabamos de ganar siete dólares de golpe Ahí está, listo Prendemos lucecitas Illuminati, crack Que comprar más pan Once dólares Dale, que llegue más pan Que llegue más pan Quítese No Ay, no era pan Era pasta, pendejo Iba a comprar pasta de vez de pan Vaya Dale Ya ves, ok Cambio Uno de cambio Excelente Vámonos Siguiente Dos de pan Paga con tarjeta Cuatro dolarucos A este punto Nos vamos a forrar En billetes Vamos a comprar más Ahora sí, pasta Completo para dos Dime que completo para dos Me falta un puto dólar Bueno, ocupamos un cliente más Y aquí viene Nuestra anfitrión Anfitrión No puedo decir la R Tengo que regresarle cuatro dólares Uno, dos, tres Cuatro Y cincuenta Y cincuenta Listo, vámonos No encuentro panciti Panciti Ah, que es la pasta Es la pasta No tenemos pasta Nueve pm Hasta las nueve está abierto Bueno, ya hay que cerrar el día Vamos Estadísticas diarias Clientes satisfechos Diecinueve Productos no encontrados Uno Que fue la pasta Que fue el último cabrón que llegó Abrir la tienda No, mira, todavía no vamos a abrir Vamos a comprar la pasta Que era lo que necesitábamos Treinta dólares Dime que esté completo Excelente Completamos No, pero porque se acomodan así tan culero Excelente Ahora sí Ya abrimos Ahora sí Que empiecen a llover los clientes Que para mañana Nuestra tienda Ya va a ser un imperio Nada más que calmados No quieran venir todos de golpe Excelente Buena decisión, señor Eso es muy bueno Que haya decidido Venir a esta tienda Eh No hay que regresarle cambios Váyase Pa' qué chingados Espera el cambio Si no le tengo que dar nada A ver, espera Se puede comprar más Electrodomésticos Muebles Uy Podemos comprar una nevera 200 dólares Vete a la verga Que 200 dólares Cuesta esto Vamos Efectivo Hay que regresarle 4 dólares 1, 2, 3 4, 50 Excelente Vámonos Gracias por venir a comprar Dios la bendiga Ok Les encanta la pasta La pasta ya tan rápida Se la están acabando Vamos Paga con tarjeta Excelente Pagando más impuestos Eso es bueno Gracias señor Por haber venido a comprar Espero ver su visita pronto Ándale Así valimos impuestos 1, 2 Y listo Uy, oiga Se quiere llevar Se lleva todo el aceite Este Grat ¿Cuánto? 12 dólares Por fin una venta Grande que tenemos Digo que sería mejor Primero Encargar productos nuevos Y después Ya ir acomodando Más cosillas 32 Me faltan 5 dólares El siguiente Mira Excelente Todos Todos quieren Buenos productos Buen precio Por eso vienen A mi casa A mi tienda Mejor dicho Vamos 40 ¿Con qué en vergas Me pagaste? Me pagó con uno de 50 Vaya Dios 20 20 Y tenemos 25 26 27 Y 50 centavitos Vámonos Vuelva pronto Ay es que toda la gente Viene aquí Porque aquí hay los mejores precios Que verán en su vida Me quedan 5 dólares Vamos a tratar de no comprar Nada ya Vamos a ahorrar Cosa que es muy difícil Ahorrar en esta vida La verdad Bueno a la gente Veo que no le gusta Mucho el pan Pero la pasta Y el aceite Se la llevan Como si nada Su cara me da miedo Tiene cara De que ha visto cosas Ese crack Te vio a ti ¿Y qué pasa? Si no tengo prendida La luz ¿Qué pasa? La gente no ve O si te ven Pero yo no veo Ni una chota Hay que comprar Una licencia De productos Usando el ordenador A ver licencia ¿Dónde verga se compra eso? 300 pa Muy apenas me alcanza Para vivir Y me están pidiendo 300 No hay que regresarle nada Vámonos No encuentro Pansati Uy ya se acabó la pasta Bueno No me pasé por el tiempo Bueno Mañana compra Mira vamos a esperar Nuestro último cliente Y con esto Ponemos Closet Cerradito Que sea nuestro último cliente Esta Nos paga con tarjeta Excelente Más impuestos Para pagar 4 dólares Abros Y así se termina El día de hoy Bien Y así se termina